Hola a todos, bienvenidos a mi canal. La receta de hoy es bizcocho de nata sin huevo. Espero que os guste. Estos son los ingredientes que vamos a necesitar. Una cucharadita de esencia de vainilla, media cucharadita de esencia de canela o una pizca de canela, 320 mililitros de nata para montar, 180 gramos de harina, 150 gramos de azúcar, una pizca de sal, 60 mililitros de aceite de oliva, un sobre de levadura y 30 gramos de maicena. El primer paso será poner el horno a precalentar a 180 grados centígrados. Luego pasaremos a poner la nata junto con el aceite de oliva, la cucharadita de esencia de vainilla y media cucharadita de esencia de canela y lo vamos a batir hasta que esté todo integrado. Cuando lo tengamos bien integrado añadimos el azúcar, la harina, la maicena, la levadura y la pizca de sal. Y lo volvemos a batir todo hasta que esté perfectamente integrado. Cuando tengamos todos los ingredientes perfectamente mezclados, cogemos un molde, le ponemos un poquito de aceite, un poquito de harina y vertemos nuestra mezcla. Cuando hayamos terminado de poner la mezcla, la esparcimos bien y la vamos a meter en el horno aproximadamente 30 minutos. Transcurridos los 30 minutos, lo sacamos del horno y lo dejamos atemperar sobre una rejilla. Antes pinchamos y comprobamos que el palito está limpio. Si está limpio lo sacamos. Si todavía está un poco húmedo, lo dejamos un poquito más. Una vez atemperado lo desmoldamos y lo dejamos enfriar completamente. Es un bizcocho muy, muy esponjoso. Así hay que tener cuidado al desmoldarlo para que no pase lo que me ha pasado a mí, que se me ha roto porque se me ha resbalado un poco de las manos. Y una vez completamente frío, ya lo podemos cortar y comer. Y este es el aspecto que tiene por dentro. Y hasta aquí nuestra receta de hoy. Si os ha gustado, no olvidéis darle un dedito arriba y suscribiros al canal, que por aquí os dejo el botoncito. Como siempre, en la cajita de información, todos los ingredientes que necesitáis para esta receta. Y no olvidéis que tanto los lunes como los jueves a las 10 de la noche, tenemos un vídeo nuevo en el canal. Y para que YouTube os avise de cuando hay un vídeo nuevo, solo tenéis que activar la campanita.